Hola mis queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra parte dancística en la cual vamos a realizar un último baile, ya para finalizar nuestro segundo periodo en el que involucremos los movimientos corporales, en este caso la coordinación de nuestras manos y de nuestros pies entonces vamos a hacer tres movimientos para evaluarnos de la siguiente manera Movimiento número uno, es muy sencillo, así que de la siguiente manera cada uno va a hacer la práctica de cada uno de estos movimientos, uno, dos y tres y los va a hacer con la canción que también la reproduciremos en clase, ¿listo? entonces mucha atención, movimiento número uno Movimiento número uno, vamos a hacer el siguiente movimiento mano al frente y mano arriba, posición, expresión corporal, ¿listo? y la mano va haciendo un círculo en la parte de arriba ¿listo? en la parte de arriba muy bien, esta es la posición de la primera parte segunda parte van los pies los pies los pies lo único que hacen es hacer una cabalgata ¿cómo comienza la cabalgata? cada tiempo que va marcando la música lo hacemos con cada pie es como hacer una marcha pero hacemos un resorteo en nuestro pie derecho entonces ¿cómo nos quedaría? un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos como si fuera una cabalgata cabalgata, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un entonces ¿cómo nos quedaría el paso? levantamos brazo arriba, hacemos el círculo brazo adelante, cabalgata y hacemos un giro en el puesto cabalgata y giro en el puesto esto se repite dos veces ¿listo? vamos con el siguiente paso siguiente paso lo hacemos con una coordinación coordinación ¿listo? entonces de nuestros brazos y nuestras piernas de la siguiente manera brazos al frente brazos al frente ahí y hacemos esta coordinación primero brazo derecho se extiende izquierdo regresa brazo derecho otra vez al pecho y luego el izquierdo siempre inicia el derecho derecho, izquierdo, derecho, izquierdo y luego otra vez hacia atrás Iniciando con derecho, derecho, izquierdo Entonces es dar un paso adelante y dar un paso atrás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pero eso lo hace al ritmo musical que es un poco más rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y continuamos con el movimiento número 2 Eh, no, 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 no Movimiento número 3 En el cual ahora involucramos la siguiente posición Brazos al frente Brazos al frente Y el paso en los pies va hacia los laterales Pero marcando dos tiempos de la siguiente manera Con nuestro pie vamos hacia los laterales 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Entonces tenemos el paso de la siguiente manera Con su expresión corporal Brazos al frente Y hacemos este movimiento 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2 Y ahí tenemos nuestros tres pasos Para realizarlos con la música del Ganga Muy bien, entonces Vamos ahora a continuar Como se hace con la música Vamos Paso número 1 Al frente Al ritmo de la música Continuo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vamos Coordinación Paso número 2 Adelante Atrás Muy bien Al ritmo de la música Realizamos el paso número 3 Siguiente paso Siguiente paso Número 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Y finalizamos Se lo deben hacer Dos veces Dos veces repetidas Cada uno de los pasos En su cuerpo